Música Sawele iwe, sawele ite, angkoswa inu hama kemana Anawakula halibeta manjesi, badi yeso mdo nikalangi Kurela namunakula senguni madisi, anawakwa inu imba nibalanzo Tumululu manjewa kuma kama nina, mkwati woyera iteje Simpuna jizula minga inde, ameta senguni lakwande Kurela namunakula senguni madisi, anawakwa inu imba nina, mkwati wabana inu imba nina, mkwati wabana inu imba nina, mkwati wabana inu imba nina Mkwati wabana inu imba nina, 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 mkwati wabana inu imba nina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!